La gana de su vida es el reto Las raras no cantaron ¡Vamos a ver! Necesito desviar De su vida es el reto Para mañana que se olviden por el reto ¡Vamos a ver! Necesito desviar De su vida es el reto Y decidir a la mañana De su vida es el reto ¡Vamos a ver! ¡Buenos años más de los múltiples! ¡Otro año más! ¡Ya nos vamos! Creo que recogeremos 40 minutos Las raras ya están llenas Para nosotros Deciros gracias Y hasta siempre Muchísimas gracias ¡Atro más! ¡Gracias! 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 Si me sigo la mañana, recrime por el tiempo.